Oh, 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 oh Yo sabía que nos vemos Y creo que un tesoro encontré Pero la verdad, uno no proceso Es que eres tal como te soñé Cuando me voy no le tengo que decir Si pienso no se nos haga mentir Lo que te sabe que mi sueño me va a caer Si tú me ves y te empiezas a mentir Si pienso no, tienes la belleza pa' comerme El mundo al revés, si no te puedes ponerme Es que ninguno comparte contigo, mami Yo quiero ser más que no, mami Si pienso no, tienes la belleza pa' comerme El mundo al revés, si no te puedes ponerme Es que ninguno comparte contigo, mami Yo quiero ser más que una amiga, mami Eres tú mi dreamer Si yo le olvido enloquecí, mami Si me gusta tu piel Ya mojada estaba cuando toque Ya tengo a mi dreamer Ella mi hija y de manadiente Es que siempre quiero verte Es una bendición de nada Salmo no, tienes la belleza pa' comerme Salmo no, tienes la belleza pa' comerme Salmo no, tienes la belleza pa' conmigo Salmo no, tienes la belleza pa' comerme Baby, say yo Baby, guarda amor a tu nomi ¡Suscríbete!